¿Te imaginas visitar los lugares en donde habitan las personas más longevas y saludables del mundo? ¿Te imaginas poder conocer lo que han hecho para lograrlo? Pues en esta ocasión quiero hablarte de un libro que reúne en un poco más de 400 páginas el trabajo de 10 años de investigación. Aquí está. El secreto de las zonas azules de Dan Butner. Este reportero de National Geographic viajó por 10 zonas en las que se había descubierto que vivían las personas más viejas y saludables del mundo. Claro, llegó a Okinawa, Japón, donde logró que Shinsato, una mujer de 104 años, con la flexibilidad de un yogui y la energía de un chihuahua textual, le compartiera algunos de sus secretos. Ella dijo que desde niña aprendió que diario debe comer algo del mar y algo de la tierra. En la isla Icaria del archipiélago griego, se sorprendió al conocer que muy pocos de sus habitantes padecen de demencia o males cardíacos. En Cerdeña, Italia, un pastor de 75 años, se llamaba Tonino, le contó que diariamente bebía leche de cabra, comía pan siciliano, habas, manteca y lo que crece en mi jardín. Visitó a doña Francisca Castillo en la península de Nicoya, en Costa Rica, para escuchar de sus labios que sus 107 años estaban basados en yuca, papaya, guayaba, nuez de la India y plátano, sin olvidar los frijoles y el maíz. Pero le tengo que advertir que no hay fórmulas mágicas, no existe el alimento ideal. Dan Botner lo sintetizó diciendo, No hay una sola cosa que explique la longevidad de los habitantes de las zonas azules. En realidad, se trata de una serie de factores interconectados que incluyen lo que comemos, nuestros vínculos sociales, nuestros rituales diarios, el entorno físico y el sentido de nuestro propósito de vida, que nos impulsan y le dan significado. La gente de las zonas azules no luchaba contra su medio ambiente para tener salud. De hecho, su entorno fomentaba la alimentación sana. No comen en soledad. Y en varias zonas, las personas longevas se sentían integradas y protegidas en su comunidad. No por ser eso, longevas, sino por los lazos y las relaciones que crearon a lo largo de su vida. Después de su visita a las zonas azules, el autor nos comparte sus nueve magníficas, así llama a las constantes en las que coinciden los habitantes de estos lugares, como hábitos y ritos alimenticios, convivencia social, importancia de los afectos. Nos invita y nos da elementos para formar nuestra propia zona azul en casa. Y además, anexa a su investigación 77 recetas culinarias de los lugares visitados. Una amplia bibliografía concluye el trabajo que sin duda te dejará ideas e información que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida y envejecimiento. El secreto de las zonas azules de Dan Bodner lo puedes encontrar en la colección Grijalvo Vital.